bienvenido querida familia de generación desafiante al estudio de los salmos verso por verso en comunidad esta vez salmo 119 versos del 129 al 137 letra p y letra sabe también de la boca de la familia saley los amamos hermanos gracias a dios por su vida qué bendición que son gracias lincoln bendiciones familia y bueno vamos a dar comienzo con una oración amado señor te damos gracias por este día que tú nos has regalado por tu misericordia por tu bondad señor y porque tú estás con nosotros señor y en medio nuestro también te damos gracias por tu palabra señor queremos hablar de ti queremos hablar de todo lo maravilloso que nos has regalado señor bendecimos esta este estudio en nombre de yeshúa nuestro salvador amén amén bueno hoy nos toca estudiar el salmo 119 la letra p que va desde el 129 hasta el 137 y lo llamamos boca para hablar y cantar no en nuestro caso para cantar también la letra p viene después de la letra hay que para recordarnos que sólo después de ver la verdad con nuestros propios ojos podemos hablar bien en el hebreo en el palio hebreo se representaba no sé si se ve ahí con acá donde estoy marcando como una boca por eso es la letra p significa boca boca para hablar y arranca así el salmo diciendo maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma maravillosos es la palabra pele del strong h6382 que significa admirable otras traducciones pueden ser maravilloso prodigioso sorprendente milagroso o sea maravillosos son o dios o señor tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma esta palabra también la podemos encontrar haciendo referencia a nuestro mesías en isaías 96 podemos ver lo que dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable esa palabra admirable es la misma palabra pele consejero dios fuerte padre eterno padre eterno príncipe de paz por tanto los ha guardado mi alma una de las maneras que podemos guardar su palabra en nuestro corazón o en nuestra mente es memorizar para luego poder cobrar esa palabra y es la forma que nosotros como como familia hemos encontrado no hemos encontrado que cantar su palabra te trae paz te llena te bendice y podemos ver un ejemplo de esto en hechos 16 del 16 al 35 es la historia cuando la historia de pablo y silas muy conocida no la historia de pablo y silas y la vamos a leer para para poder ver qué es lo que sucede cuando cuando memorizamos la palabra y cuando cuando hablamos no dice así aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a pablo y a silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados y rasgándole las ropas ordenaron azotarle con vara después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que guardasen con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando pablo y silas cantaban himnos a dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los precios habían huido más pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de pablo y de silas y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos le dijeron cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del señor y a todos los que estaban en su casa a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a dios impresionante pasaje impresionante pasaje acá vemos lo tremendo que lo que sucedió no siendo que que esta esta muchacha lo seguía pablo y justamente decía una verdad no porque pablo y silas estaban anunciando el mensaje de salvación anuncian el camino de salvación y pablo reprendiéndola encima viste uno dice wow pero pablo estaba diciendo la verdad esta chica pero bueno eso trae como consecuencia de que los meten a la cárcel a las dos y no solamente a la cárcel lo meten en el calabozo de más adentro y encima los pies con cepo o sea no había manera de que salgan no había manera de abrir es impresionante y ellos a medianoche fíjense que ahí en ahí dice orando pablo y silas gente que tiene otro color y y la y la palabra cantaban está como como que fuera un agregado no o sea que orando pablo y silas himnos a dios ponerlo así no o sea cantaban himnos nosotros podemos entender qué cantaban y qué era lo que estaban cantando pablo y silas no que imaginamos nosotros que estarían cantando ellos en la cárcel porque si cantaban los dos y los dos cantaron quiere decir que había algo en común o sea que ya conocían algo algo establecido cantaban porque si no no podés cantar las dos personas no pueden de la nada empezar a cantar que cantaban no esa es la gran la gran pregunta de hoy este bueno yo lo que a mí me parece o lo que creo que que cantaban era justamente la palabra no cantaban salmos y eso eso de cantar salmos y que los presos los oían o sea las personas cautivas los oía y me hace pensar esto de cantar salmos que hay hay algo hay algo en nosotros que se activa cuando cuando cantamos no por ejemplo vamos a hacer un ejemplo ahora acá en vivo y vamos a empezar a cantar por ejemplo vamos a ver esta canción que dice se acuerdan a ver quiero verlos a todos y yo estoy mirando acá al costadito tengo otra pantalla con la cámara quiero mirarlos y cuando empezamos a cantar esa que dice cantaré al señor por siempre su diestra es todo poder cantaré al señor por siempre su diestra es todo poder hecho a la mano quien los perseguía y net y caballo hecho a la mano hecho a la mano quien los perseguía y net y caballo hecho a la mano bueno y así sigue no y así sigue la canción y si ustedes vieran yo estaba viendo la cámara cala mirándolo a ustedes y empezó uno a mover las manos y después el otro empezó a mover las manos y después el otro y todos empezamos a entrar en un mismo espíritu no y ahí se sumó yo calculo que Pablo habrá arrancado a cantar un salmo y habrá dicho bueno yo canto si no tengo otra cosa que hacer la boca no me la pueden tapar y justamente boca para hablar no así que empezó a cantar pero fíjense en el poder de cantar su palabra fíjense lo que produce sobrevino un gran terremoto o sea cantar la palabra mueve la tierra ya te está diciendo que mueve la tierra los cimientos de la cárcel se sacudían se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron es impresionante lo que la alabanza produce no y lo con nuestra vaca con nuestra boca lo que podemos producir y no simplemente eso dice que despertó el carcelero pero despertó de las dos maneras porque despertó porque estaba durmiendo pero también despertó a que había algo especial algo sobrenatural y justamente Pablo le dice no te hagas nada porque estamos todos acá simplemente estamos libres pero estamos acá y entonces pide luz justo que coincidencia que el carcelero pide luz y el pedir luz dice que debo hacer para ser salvos tremendo tremendo la verdad que esto es un ejemplo de cómo la palabra puede puede producir la palabra nuestra boca la palabra nuestra boca cantando esa palabra puede llegar a hacer semejante estrago en en vidas y en personas y en aún modificando la y lo todo alrededor no la verdad que este esto es impresionante maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples bueno un poco en relación a lo que veníamos hablando no ellos expusieron la palabra de dios y fue automáticamente una liberación la exposición la palabra exposición viene del estron h 66 08 que es la palabra petak que significa apertura revelación expresión 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 expres es palabras, es davar, es el H1697 del Estrón, que significa, me llamó la atención porque significa palabra, acta, acto, asunto, significa cantar, significa cántico también, conmemoración, impresionante, cuánta similitud, los cánticos, todo esto. Y justamente en Hebreos 4.12 encontramos que dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es impresionante cómo tiene relación con, pareciera que estuviéramos leyendo luego con este verso del 130, que nos hace entender, nos hace discernir los pensamientos. La palabra alumbra, que es del H0215, que tiene el significado de luminoso, de aclarar, de alumbrar, de encender, de iluminar, de luz. Y la verdad que su palabra, como dice el Salmo 119.105, Lámpara es, a mi pie es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Después sigue diciendo, hace entender. La palabra entender es el Strong H0995, que es la palabra Bin. Que se puede decir que es, separar mentalmente, puede ser comprender, conocimiento, cordura, darse cuenta, discernimiento. Y en Neemías 8, del 1 al 12, vamos a tener un ejemplo de hacer entender. ¿Qué es lo que pasó cuando se habló, y cuando se expuso la palabra de Dios, y alumbró, e hizo entender a los hombres? En este pasaje vamos a ver qué es lo que sucede. Mi amor. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Masías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Azbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras, el libro, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Neemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Wow, tremendo, ¿no? Como acá podemos ver el ejemplo de que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Wow, cuántas veces hemos suspirado, ¿no? Por su palabra, por conocer, por desear sus mandamientos, ¿no? Justamente la palabra boca es la letra P, como veníamos viendo. Y acá tenemos, vamos a ver qué dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. así que ahí vemos que su palabra no es difícil, no está lejos, su palabra está en nuestra boca, en nuestro corazón. Por eso abrimos nuestra boca y suspiramos porque deseamos sus mandamientos. El otro verso dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Mírame, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Mírame es la palabra estron H6437 que es la palabra paná, que significa girar, voltear, enfrentar, aparecer, mirar. ¿Sí? Y como acostumbras con los que aman tu nombre, vemos una referencia en Éxodo 20 del 5 al 6. ¿Se acuerdan que Éxodo 20, qué está en Éxodo 20? ¿Se acuerdan? Vamos, ahí está, están los mandamientos en Éxodo 20, y justamente como acostumbras a los que aman con los que aman tu nombre. Vamos a ver qué dice Éxodo 20 del 5 al 6. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, cuál es la manera que Él sabe y que va a tener misericordia en nosotros, y mirarnos con los que aman y guardan sus mandamientos. Esa es la manera de que Él pueda tener misericordia en nosotros. Si amamos y guardamos sus mandamientos, Él nos va a amar y nos va a mirar con amor y con misericordia. En Juan 14, también, del 21 al 24, vamos a ver qué dice el Mesías, nuestro Salvador. Y Él dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Wow. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Acá vemos que su palabra, sus mandamientos es lo mismo que Jesús hablaba. Él no hablaba otra cosa que su palabra. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñaré de mí. Este verso el otro día cuando lo estaba estudiando me hizo pensar y me llevó a meditarlo de una manera que de pensarlo de otra manera podría ser otra posibilidad de decir si tú no ordenas mis pasos con tu palabra la iniquidad seguramente se va a enseñorear de mí. O sea ordena por favor señor ordena mírame ten misericordia ordena mis pasos con tu palabra es lo que decía David porque para qué para que ninguna iniquidad ninguna cosa se enseñaré de mí. Ordena acá vemos como tenemos la palabra ordenar que Josué Josué 1 del 7 al 8 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien me lleva al versículo a la mente a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien pero justamente en contexto de obedecer y guardar sus mandamientos en segunda Timoteo 3 16 podemos encontrar que la manera de ordenar que Pablo le decía a Timoteo le decía toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia Pablo le decía esto a Timoteo pero si nos ponemos a pensar cuando Pablo se refería a la escritura a qué escritura se podía estar refiriendo a los libros de Mateo de Marco de Juan a los hechos a la Torah se refería justamente a la Torah a los salmos a los profetas que era lo único que tenía vigencia para ellos gracias a Dios hoy tenemos esa confirmación de que ellos vivieron conforme a la Torah y tenemos esos libros para tener el testimonio de que Jesús fue el Mesías y es nuestro Mesías y ninguna iniquidad ninguna iniquidad se enseñaré de mí iniquidad es la palabra aven H 0205 es la palabra puede ser referirse a afanarse a ser vano a la nada a un problema a la vanidad o a la maldad ninguna iniquidad ninguna maldad se enseñaré de mí ninguna cosa vana se enseñaré de mí Romanos 6 del 1 al 2 dice ¿qué pues diremos? ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? en ninguna en ninguna manera dice Pablo porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? y acá aparece la palabra pecado que también la podemos relacionar con iniquidad ¿no? porque la maldad el pecado la iniquidad es es similar y tenemos en 1 de Juan 3 del 4 al 6 que dice lo siguiente todo aquel que comete pecado o iniquidad infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley es pasar por alto la ley no respetarla y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados o sea nuestro Mesías y no hay pecado en él por tanto él cumplió la Torah todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido esta es una palabra bastante dura porque a veces se nos escapa la tortuga ¿no? pero pero bueno en Romanos 6 del 12 al 14 dice con respecto a que ninguna iniquidad se enseñaré de mí en Romanos dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no está bajo la ley sino bajo la gracia ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñaré de mí el siguiente verso el 134 dice líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos la palabra violencia es la palabra del H 6233 Oshek que significa aflicción injusticia calumnia opresión daño violencia y si nos ponemos a pensar en esta palabra nos trae el recuerdo del pueblo de la esclavitud de Egipto de cómo ellos fueron oprimidos acá en Éxodo 1 del 8 al 14 vemos que dice la palabra entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda su labor de campo y en todos sus servicios a los cuales los obligaban con rigor acá vemos cómo fue tan oprimido el pueblo y justamente creo que David se acordaba de esto y pedía Señor líbrame de la violencia de todo lo que le pasaba porque Saúl lo perseguía y vemos tantas cosas que le sucedieron a David y decía guardaré tus mandamientos ¿por qué? porque él vio que después que el pueblo fue liberado que Dios saca a su pueblo lo lleva al monte al monte Oreb y ahí ¿qué les da? les da libertad qué locura porque pareciera contrario que las leyes son esclavitud pareciera pero justamente él les da libertad y ahí dice y guardaré tus mandamientos líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro dice el siguiente verso el 135 haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos resplandezca es justamente la misma palabra que vimos hoy con alumbra es la misma palabra que acá la pusieron de otra manera pero es resplandezca haz que tu rostro resplandezca y se acuerdan que cuando Moisés baja también del monte del monte cuando había hablado y que Dios le había dado las tablas y todo eso le tuvieron que poner un velo porque su rostro resplandecía y era el estar en la presencia o sea hacer que tu rostro resplandezca sobre tu siervo es señor permítime estar en tu presencia y enséñame tus estatutos otro de los versos que nos recuerdan eso es números 6 del 22 al 27 que dice es la bendición arónica que conocemos cuando el señor le dice a Moisés habla a Arón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz yalón y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré qué verso tan hermoso hermoso la verdad que señor pedimos que hagas resplandecer sobre nosotros tu rostro y nos enseñes tus estatutos esas cosas que por ahí no comprendemos señor enséñanos enséñanos wow y este verso es es bastante fuerte ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley ríos de aguas o sea no lágrimas él podría haber dicho lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley no dice ríos como como ese emoticón que mandamos que está todo llorando así bueno así nos sucede cuando no guardamos su ley y pensando un poquito en David les quería hacer una pregunta de cuál sería el acto del rey David que marcó su vida y también la historia de su casa hasta el día de hoy me gustaría que por ahí lo escriban en el chat si pueden qué piensan cuál fue el acto que David de David que marcó su vida y la historia de la casa de Israel del pueblo ¿no? ¿qué les parece? claro referente a esos ríos de aguas que descendían en sus ojos Luis y Perla dicen el adulterio exacto más específico cuando fue bueno yo creo que todos ya se dieron cuenta con esa palabra ¿no? con Betsabe exactamente con Betsabe perfecto ahí está con Betsabe fíjense cómo ha marcado la vida de de David ese ese acto que él cometió ¿no? ese adulterio con Betsabe como dice Luis y Perla ¿cómo marcó? justamente ahí Lincoln ya se está se me está adelantando al estudio porque dice hasta que confronta al profeta justamente pasa todo eso justamente contando un poco la historia es como que David no fue más a la guerra ya no se ocupó más de la guerra y él estaba en su casa y empezó a pasear por la terraza y mirando así la casa del vecino vio a una mujer que se estaba bañando y miró y ya es como que codició ¿no? codició y ya esto lo llevó a decir ¿quién es? ¿quién es tal persona? es la mujer de tu siervo de tu siervo Urias bueno tráiganla tráiganla venga venga vamos a a conocer a la sierva del rey también porque si si es la esposa de Urias y la sierva del rey bueno y ya es como que le dio un paso más adelante ¿sí? y siguió y avanzó y ya pasó a mayores ya cometió adulterio hasta que ella también le confiesa estoy embarazada entonces David ahí ya se empieza a complicar la cosa ¿no? porque ya estaba embarazada el marido iba a decir ¿de dónde? ¿qué pasó? ¿qué onda? yo estoy en la guerra y vos está embarazada ¿qué pasó acá? entonces David empieza a traerlo a Urias y le dice bueno Urias anda a tu casita anda a disfrutar con tu mujer anda está con ella pasa un tiempo con ella estás ahí y Urias fiel al señor y a la guerra él no iba no iba no iba no iba entonces llega un día que también David lo invita a él y le da comida lo embriaga o sea le da todo el rey o sea el rey lo invita a Urias o sea imagínate para tratar de revertir ese error que él cometió lo invita y bueno dice ahora se va a ir a la casa y se va a perder y bueno ya se va a arreglar mi pecado Urias borracho como estaba no fue no se fue se quedó ahí fiel fiel a pesar de estar perdido entonces al ver esto David le manda fíjense uno se pone a pensar y dice wow que fuerte lo que hizo David porque le mandó una carta por medio de Urias por medio o sea le mandó la sentencia de muerte de Urias con el mismo Urias en su mano o sea fíjense en la confianza que tenía Urias en su rey que le manda la carta diciéndole lleva su propia sentencia él llevaba en esa carta llevaba su propia sentencia de muerte se la lleva a Joab y Joab cuando lee dice bueno cuando esté lo peor de la batalla metelo ahí a Urias y que se muera porque ya está no pude hacerlo de otra manera entonces vemos como el pecado fue como una transacción lleva a la otra un pecado va llevando al otro va llevando al otro y me pareciera como que los 10 mandamientos están en un orden de arriba para abajo pero es como que el último fuera el primero si se ponen a pensar porque empezó él no empezó matando directamente Urias no arrancó primero codiciándolo codiciando la mujer de otro o sea arrancó del décimo mandamiento o sea y fue subiendo de nivel fue subiendo de nivel llegó al adulterio que está más arriba y llegó a la muerte que está más arriba o sea terrible 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 porque pasó por el robo también porque le robó la mujer es impresionante y acá vemos que después David seguía en eso a lo cual muchas veces nosotros también hemos sido así de perco y por no guardar su ley y nos seguimos empecinados y ahí se enfrenta con Natán y ahí vemos lo que lo que dice Natán en segunda de Samuel 12 del 1 al 13 dice y Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el uno tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente o sea que vemos que Uriah tenía hijos también comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su cena y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia emitió juicio directamente él emitió juicio directo así juicio wow tremendo entonces David entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho el Señor Dios de Israel yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? haciendo lo malo delante de sus ojos y acá lo que él había tramado acá vemos que lo que había tramado David con Joab solamente porque no lo sabía nadie la carta que mandó por Urias la sabía Joab y David nada más nadie más lo sabía entonces dice cuando Natán empieza a hablar y le dice a Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón wow o sea se encuentra se encuentra descubierto David ¿no? por lo cual y acá es la sentencia de esto por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer así ha dicho el Señor y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y ahí vemos la rebelión de Absalón y todo lo que sucede con los hijos ¿no? y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y la daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol tremendo y esto es terrible porque tú lo hiciste en secreto no lo dijiste a nadie solamente Joab lo sabía pero yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol entonces dijo David a Natán pequé contra el Señor y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no me olvidás entonces vemos que este verso que él lee acá que dice ríos de agua descendieron de mis ojos yo creo estoy seguro que fue por ese por ese evento que él escribe eso ¿no? ríos de agua descendieron ¿no? en Juan en 1 de Juan 2 del 16 al 17 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es tremendo Hebreos 12 1 y 2 perdón dice así por tanto teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe wow pongamos nuestros ojos en Jesús Él es el único que nos puede mirar con amor y tener misericordia de nosotros como como acostumbras con los que aman tu nombre porque si no ríos de agua van a descender de nuestros ojos porque no guardamos su ley wow tremendo y hasta aquí bueno es el la letra P es una confrontación bastante dura pero a la vez nos insta a cómo guardar su palabra porque si nosotros guardáramos su palabra en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra boca qué sería lo que hablaríamos serían sus mandamientos serían sus palabras y sería todo mucho mejor y más aliviado para nosotros muchas veces hablábamos nuestras propias palabras y estamos sonados bueno vamos a arrancar con la otra letra la letra es la letra 6 la letra número 18 y le vamos a poner justicia divina Yeshua justamente hablamos de todo lo que pasó con David y esta letra podemos decir que esta letra viene después de la letra A de los ojos y de la letra P de boca para enseñarnos que el que domina sus ojos y su boca es un sadik un justo entonces es es súper importante conocer esto porque cuántas veces nos vamos de ojos o de boca el Señor nos nos siga guardando y cuidando la letra 6 podemos ver acá en en el en el palio hebreo también en el moderno se puede llegar a ver fíjense que yo lo identifico como como un hombrecito de rodillas pareciera un hombrecito de rodillas con los dos brazos levantados si lo miran acá lo pueden ver o si no acá abajo también es como un hombrecito de rodilla así con los brazos levantados y que hasta 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 el simbolismo nos nos habla porque el que está humillado el que está continuamente sumiso es el justo y si puede dominar su boca y su lengua es justo por eso el único justo el único verdadero justo fue nuestro salvador Yeshua y así arranca la letra y fíjense lo que dice acá justo eres tú oh Jehová y rectos tus juicios creo que David en el verso anterior aprendió lo que había con todo lo que se le sucedió aprendió porque ahora dijo no no voy a jugar más sino que justo eres tú y me acuerdo del salmo pasado que que lo compartió Ezequiel Palacios que habló de la justicia de ser justo y todo eso y está muy bueno ese estudio para que se los recomiendo para que lo repasen pero acá él habla de que justo eres tú oh Señor y rectos tus juicios o sea él entendió que no podía él más ya poner su propio juicio sino que tenía que ser los juicios del Señor justo es la palabra sadik justamente quiere decir justo romanos 3 del 10 al 12 dice Pablo lo veía también dice como está escrito que esto fue sacado también de los salmos no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno pero nosotros sabemos que nuestro Mesías fue el único que que fue justo ¿no? ¿y qué pasaría si si nosotros nos nos encontráramos en algún momento como lo va a pasar ante su presencia ¿no? lo podemos ver acá en una representación en Isaías 6 del 1 al 5 que habla lo siguiente en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto ¿a quién se imaginan que vio Isaías al Señor sentado en un trono alto? yo creo que habrá visto a Yeshúa porque es la imagen la imagen del Dios invisible es la representación es Yeshúa entonces él vio a Yeshúa sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas y con dos cubrían sus rostros con dos sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundos de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos acá vemos que es tremenda la presencia de nuestro salvador de nuestro Yeshua acá ya vemos un indicio de que Yeshua ya estaba desde antes está desde siempre que él y el padre son uno justo eres tú oh señor y rectos tus juicios tus testimonios dice el siguiente verso el 138 dice tus testimonios que has recomendado son fieles y muy rectos los testimonios hace referencia a hechos históricos eso podrían ser los testimonios yo puse dos imágenes ahí muy claves y justamente estamos entrando en ese tiempo en ese periodo de tiempo de la festividad cuando el Señor libera al pueblo que fue en Pascua y también abajo cuando nuestro Mesías sacrificado también fue en Pascua entonces vemos esos dos testimonios que son fieles y rectos éxodo 13 del 11 al 15 dice cuando haya el Señor metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te la haya dado dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos serán del Señor más todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su serviz también redimirás al primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? le dirás Jehová nos sacó con manos fuertes de Egipto de casa de servidumbre y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa sacrifico para Jehová todo primogénito primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos esto es lo que se hacía también en lo que es Pascua ¿no? y en Lucas 22 del 15 al 20 le dice el Señor estamos acá justamente en lo que sería la última cena ¿no? y les dijo que yo me hable todo hoy bueno Lucas 22 del 15 al 20 y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama wow tremendo acá vemos como como esos testimonios ¿no? en el Pesach es Jesús lo cumplió y y nos dijo estos son estos testimonios que son muy son rectos y muy muy fieles así que sabemos que que sus testimonios nos lo dio para que los vivamos para que los recordemos para que que los disfrutemos porque cada año tenemos la oportunidad de disfrutarlo y disfrutarlo de las dos maneras sabiendo que él nos liberó de Egipto y sabiendo que él murió con nosotros porque no guardamos sus mandamientos también es impresionante lo que el Señor hace y el verso 139 dice mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras y vemos acá como el paralelismo entre pareciera que que este salmo esta letra fuera profética fuera profética porque habla prácticamente de Yeshua hablando del justo de su justicia divina de Yeshua está describiendo prácticamente en todos los aspectos mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras pero hay algo interesante que vamos a ver en esa palabra enemigos que ahora lo vamos a ver primero vamos a leer Juan 2 del 13 al 17 que dice así estaba cerca la paspa de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume wow y acá esto cuando dice porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras ¿cómo se olvidaron de tus de sus palabras? ¿cómo cómo puede ser que alguien se olvide de sus palabras si es un enemigo ni siquiera las conoce a tus palabras? o sea si es claro o sea como para que alguien se olvide algo claro lo tiene que haber sabido antes exactamente como para que alguien se olvide de algo es porque ya lo sabía y si ya lo sabía y se olvidó el señor lo toma por enemigo es tremendo ¿no? es fuerte porque justamente no es que sean enemigos enemigos sino porque ya olvidarte de su palabra te hace enemigo de Dios ¿y de qué manera podemos recordar sus palabras? bueno ya lo venimos machacando bastante pero acá en Deuteronomio 6 del 3 al 9 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas si recuerdan esto es lo que le preguntaron los fariseos también a Jesús ¿cuál es el gran mandamiento? y Jesús les responde esto y acá vemos el contexto del cual Jesús lo saca ¿no? y la manera de no olvidar sus palabras es el verso 7 cuando dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella una vez y listo no estando en tu casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes o sea tenés que dejar la cabeza así de las palabras ¿no? como en todo momento como en todo momento exactamente que en todo momento estemos hablando sus palabras y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas acá nos da herramientas el Señor para poder hacerlo ¿no? como ayuda a memoria como ayuda a memoria exactamente como ayuda a memoria exacto mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo wow sumamente o sea no hay otra cosa que su palabra que es pura sumamente pura no hay otra cosa más que su palabra es lo más puro que podemos encontrar su palabra y la ama tu siervo en proverbios 35 dice toda palabra de Dios es limpia él es escudo a los que en él espera vemos también en salmos 119 43 que el mismo salmista en toda esta redacción que hizo dice no quites de mi boca en ningún tiempo que ahí hace referencia a lo que leíamos recién que la repetirás la repetirás no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero acá vemos como aprendió a aprender a esperar en los juicios del señor y no a emitir sus propios juicios el salmo 119 160 dice la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia tremendo sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo pequeño soy yo y desechado más no me he olvidado de tus mandamientos acá vemos como a Jesús también lo desecharon muchas veces no acá vemos como en Isaías vamos a ver un ejemplo más claro de de ese de esa manera de desecharlo al Mesías dice así dice así Isaías 53 del 1 al 9 y dice quien ha creído a nuestro anuncio y quien se ha manifestado y sobre quien se ha manifestado el brazo del señor subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer ni hermosura le veremos más sin atractivos para que le desiemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente ciertamente él llevó llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros jurados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y dispuso y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca acá vemos como el señor fue menospreciado acá está describiendo prácticamente todo lo que le pasó todo lo que los los que los líderes de esa época le hicieron a nuestro maestro nuestro mesías a Yeshua y a la vez podemos encontrar un paralelismo porque este salmo lo escribió David hablando de pequeño soy yo el desechado más no me he olvidado de ninguno de tus mandamientos y vemos que que él David dice lo siguiente o pasa lo siguiente pasa este hecho está en 1 Samuel 16 del 10 al 13 se acuerdan cuando eligen a David bueno ahí esposa mía te pido sin poder e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí el señor no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces el señor dijo levántate y úngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu del señor vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a ramar acá vemos como también David fue desechado el rey David ni siquiera lo tenían en cuenta ni el padre lo tenían en cuenta una cosa increíble parecía un siervo más que más que un hijo pequeño soy yo y desechado más no me he olvidado de tu mandamiento como sabemos que él no se olvidaba de sus mandamientos una vez escuché un estudio cuando de cuando hablaban de David de las veces que él posiblemente haya escuchado la Torah o la exposición de la Torah han sido muy pocas muy pocas veces creo que tres o cuatro veces él escuchó en su adolescencia cuando era niño la exposición de la palabra y fíjense en cómo él era que componía porque componía los salmos cuando estaba ahí pequeño soy yo y desechado más no me he olvidado de tus mandamientos él seguía componiendo esos esos salmos o digamos cuánto ha memorizado su palabra en las pocas ocasiones que quizás él las escuchó exactamente cómo ha memorizado esas palabras que después la plasmaba y nuevamente después cuando tuvo el reinado que todo rey tiene esa obligación de escribir una copia de la Torah creo que ahí él se habrá despachado y la habrá leído y la habrá escrito y habrá hecho más canciones seguramente así que la verdad que es tremendo como David absorbía su palabra y en el verso 142 del Salmo 119 dice tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad acá decreta tu justicia no es justicia hoy ni justicia dentro de un tiempo ni justicia hace dos mil años atrás tu justicia es eterna está fuera del tiempo y tu ley la verdad también está fuera del tiempo la palabra justicia es del el estrón H6666 que quiere decir sed acá quiere decir justicia derecho equidad honradez rectitud y la palabra ley es la palabra Torah en el estrón es la palabra Torah que es el estrón H8451 que dice y tu ley la verdad tu ley o sea tu Torah es la verdad y la palabra verdad es la palabra Emet del H0571 que significa verdad fidelidad firme rectamente seguro seguridad verdadero o sea tu ley es la verdad tu justicia es justicia eterna para siempre y tu ley es la verdad acá vemos también un hecho de justicia tu justicia cuando dice tu justicia es justicia eterna me hizo pensar en en esa justicia que él hizo por nosotros y que está en Apocalipsis 5 9 y dice y cantaban el nuevo cántico diciendo justamente cantaban otra vez digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos a Yeshua le hablan porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación o sea esa justicia justicia eterna fue esa redención que con su sangre nos ha redimido o sea entender esa justicia eterna y sumarlo a la verdad que cuando el Señor ora por sus discípulos antes de él ser entregado ora y los bendice y les ruega al Señor y en el versículo de Juan en Juan 17 17 le dice santificalos o sea sepáralos en tu verdad tu palabra es verdad o sea es impresionante esta conexión ¿no? esa el ser redimidos de todo pueblo de toda lengua de toda nación que el Señor nos redima para santificarnos en su palabra para que meditemos para que guardemos sus mandamientos tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad aflicción y angustia se han apoderado de mí mas tus mandamientos fueron mi delicia aflicción y angustia Marcos 14 del 32 al 36 ya estamos llegando al final dice vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijeron a sus discípulos y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad yéndose un poco más un poco adelante se postró en tierra y oro si fuese posible pasa de él aquella hora y oro que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú sabemos que a pesar de la fricción y la angustia que se había apoderado del maestro en ese momento él no se quería apartar de sus mandamientos justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré recién hablábamos de sus testimonios tus testimonios son justicia eterna los testimonios cuáles pesa la muerte de Yeshua tantos testimonios tenemos que son para nuestra justicia pero si no si no si no entendemos si no entendemos ese pesa esa muerte del Señor no no podremos vivir porque si no aceptamos el que cree mis palabras y oye mi voz el que cree mis palabras tendrá vida eterna dice el Señor pero si no tenemos ese entendimiento no podremos vivir justicia eterna son tu testimonio habernos liberado de Egipto haber venido a morir por nosotros en la cruz eso es justicia eterna para nosotros Señor rogamos que nos des entendimiento para que podamos vivir bueno y así termina la letra seis justicia divina y ayuda creo que que esta letra prácticamente nos habló de él nos habló netamente de él y y con mi esposa queríamos compartirles una una canción que es este salmo justamente el salmo la letra seis que pudimos ponerle música a su palabra y creo que eso es el anhelo y es el deseo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que a medida que podamos lo vamos a ir haciendo con las demás letras que faltan porque lleva tiempo hacer una canción y ponerle música y todo eso así que quiero orar para para despedirnos y pongo la la canción para que la la escuchemos amado Señor gracias y ayuda salvador nuestro gracias porque tu justicia es justicia eterna y eternos son tus juicios Señor y tú eres verdadero Señor danos entendimientos para entender tu palabra para poder comprender tu salvación para que podamos vivir te agradecemos por tu misericordia por tu bondad y por este tiempo que pudimos compartir en comunidad Señor te dedicamos esta esta ofrenda que no es más que de lo que tú nos has regalado Señor esto viene de tu mano hacia nosotros y nosotros lo ofrecemos ante ti Señor te bendecimos en el nombre de Yeshua nuestro salvador amén si acá mi esposa sugiere que pensemos en Yeshua al escuchar esta canción ahí va la canción de Yeshua de Yeshua Tú, oh Jehová, y retos, tus juicios, tus testimonios que ha recomendado, son retos y fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflición y angustia se han apoderado de mí. Más tus mandamientos. Fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y hasta acá llega la grabación del día de la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!